aquí en el terreno de la vega y lo que estamos analizando es de qué manera esta propiedad suya que tiene una forma irregular en bajada y una forma que va declinando la podemos aprovechar al 100% según el objetivo suyo. Yo sé que esta cabaña, esta villa, esta casa campestre va a tener dos objetivos. Un primer objetivo que es para ustedes vivirla cuando vienen con los hijos cuando vienen con los seis hijos aquí pasar el tiempo que no solamente como usted me contaba el tiempo de los hoteles sino también tener su casa aquí en la vega. Y otro objetivo es como van a venir una vez al año pues que ese tiempo se use para rentar y así también puedan aprovechar esta propiedad y convertirla en vez de un pasivo en un activo financiero. De eso se trata. Entonces cuando yo veo esta topografía y veo hacia los lados y veo allá donde está el tallo y veo hacia el norte. Yo me doy cuenta que en esa franja allá pues se ve de noche Santiago, se ve tamboril, se ve la ciudad y es un elemento que le da mucho valor al terreno que tenemos aquí. En la manera que yo pueda absorber esa vista e integrarla a la villa pues mi villa aquí va a coger valor. De manera que yo pueda hacer una integración libreta siempre con los espacios que son de mayor uso en tiempo. Yo tengo que darle esa vista a la terraza, a la habitación, al comedor, que son espacios que trascendemos de una hora o dos. Ese es mi tema. Para los espacios que no necesitan porque duramos muy poco tiempo como son los clóset, los pasillos, parte del parqueo, esa parte entonces la mandamos hacia atrás. Siendo así vamos a ver aquí un esquema muy básico. Otra cosa que necesito, sabes, que en la medida que puedo yo levantar más la edificación, ya más de lo que está, levantarla más, pues yo puedo también aprovechar una vista, no solamente a 90 grados, sino a 360 grados, porque aquí también tengo una vista bonita. No solamente la principal, esta va a ser la principal, pero lo puedo aprovechar. La importante va a ser 180 grados y luego 360, que vamos a tenerla en otro punto más alto. Siendo así, yo tengo que colocar en mi esquema, vamos a verlo aquí, Rudy, escalonado, que cuando yo comienzo a estructurar los espacios. Vamos a hacerlo conceptualmente, hacer una estructuración del espacio. El siguiente otro espacio va a venir aquí y el siguiente otro espacio va a venir aquí. Si se fijan, este espacio que yo tengo aquí dividido en dos, toda esta franja la tengo que alinear directamente al sol. Este sol, que va, si lo vemos en planta, ok, si lo vemos en planta, el sol va a iniciar, ok, en este punto y va a terminar en otro. De manera que cuando va subiendo el sol, aquí vamos a estar 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del mediodía, 3, 6 de la tarde. Así mismo este sol, que ustedes lo ven aquí, va a fungir. Entonces, yo necesito que esos espacios que son muy abiertos, principalmente los espacios que van a ser de mucha contemplación, donde vamos hasta 2 horas, se coloquen adelante de la villa, en función a esa vista que estamos viendo aquí. Todos los espacios que son sala, comedor, cocina, habitación y todos los espacios que no son esos, en la villa, que por ejemplo en la parte de atrás de la villa, que van a ser aquí, ok, los espacios que vamos a llamar los espacios oscuros, van a ser clóset, parqueos, pasillos, escaleras, cocina fría y parte del área de mantenimiento, lo vamos a mandar para acá atrás. De manera que en dos niveles, si podamos colocarle vista arriba y abajo y los siguientes escenarios que siguen aquí escalonados, también puedan tener la siguiente cabaña vista. Porque no se trata de hacer una estructura que solamente se haga para una casa. Cuando tengo 11 tareas de tierra y la tengo escalonada y tengo tan buen ancho, lo voy a explicar ahora en el mapa, se trata de que saber de que hoy solamente puedo hacer una, una cabaña amplia, cómoda, con piscina, ok, pero mañana quizá mis hijos se desarrollan, quizá los que están más grandes también se les pone el bombillo y tienen la capacidad, tienen ese entusiasmo de hacer otra más para abajo. Lo que pasaba antes era que no teníamos claridad con eso, comenzábamos y decíamos vamos a hacer la cabaña aquí, vamos a hacer la villa allí, y eso nos cerraba la puerta a yo mañana poder hacer otra operación. Porque solamente lo pensábamos hoy. Pero si vemos este proyecto como un terreno que puede durar por los próximos 300 años, pues yo pienso hoy y mañana entonces mis hijos siguen, o yo mismo hoy y mañana podemos hacer otra villa. Hay un concepto que es muy importante, cuando yo tengo un terreno como este, que tenemos una altura, esa altura vuelve y baja aquí abajo, y después esa altura vuelve y baja. Estoy diciendo que tengo jerarquías de alturas. Lo que estoy diciendo es que el terreno, mientras más alto, más valioso. Si mi objetivo hoy principal es hacer mi casa, pues mi casa debe estar en la posición, no del terreno, no del nivel del terreno, sino en la posición más alta. De manera que mi jerarquía, el valor que le da la vista de mi casa sea la principal. En la medida que voy bajando el terreno y paso de esta altura que vamos a tener aquí a la siguiente, que es esta, pues voy haciendo mi otro objetivo, que ya no es mi cabaña para yo vivir, que posiblemente a mí la voy a entrar, sino voy haciendo la segunda cabaña, el segundo cap de negocio que puede ser. Y mientras sigo bajando, pues entonces lo aprovecho de manera lineal aquí, y aquí todavía puedo hacer el tema de los apartamentos, pero yo voy degradando mi jerarquía según mi subjetivo. Ahora, si mi objetivo no fuera yo tener mi casa campante para yo vivir aquí, ok, si no hay que hacer negocio, pues yo cambio mi jerarquía visual y le doy los apartamentos aquí, que no es el caso, en la parte más alta. Y voy bajando, porque mientras más alto pongo los apartamentos, pues entonces más yo voy a poder cobrar por la vista tan bonita que se ve Santiago y Tamboril. Pero aquí el caso de ustedes, es que se hagan función de sus gustos, de su plan. De ser así, en esta área alta, que va a ser el área de su casa, yo tengo que dejar todo plasmado para que yo pueda bajando ese grado, esa inclinación que voy a tener ahí, es de mi punto visual, la voy a bajar a algunos 35 grados. Porque el ojo humano, hasta ahí que capta. O sea, yo puedo ver hacia adelante, que llega un punto que es imperceptible lo que está abajo. Entonces, eso es lo que me va a ayudar para aprovechar. Pero también tengo que saber, que tengo un ancho, que me llega desde el litoral allá, hasta la línea de propiedad allá. Si yo llevo esto a un plano, en planta, si lo llevo en planta, el terreno, es algo así. Ese es mi terreno, en donde yo tengo mi vista aquí arriba, pero todo mi proyecto abarca así. Como tengo 11 tareas, es mi probable que yo comience de forma radial a construir mi casa que tenga 180 grados de vista positiva, que es la que vemos allá adelante. Ok. Pero también mi casa va a tener 180 grados de vista, que también se puede aprovechar lo primero que se vaya atrás, porque voy a tener un punto alto. Pero a partir de ahí, de forma radial, yo puedo ir aprovechando estas áreas que tengo en los lados, que van escalonando, como se ve aquí en el dibujo, y voy haciendo la segunda villa, la tercera villa, la cuarta villa. Y abajo, en el punto más bajo que es este, pues entonces todo el tema de apartamento, porque voy bajando la jerarquía del proyecto. Y así lo que está pasando es que aprovecho el 100% del lote. En la medida que yo tengo una buena planificación de ese lote, pues yo a corto o largo plazo le voy a sacar más oportunidad a mi terreno. Yo tengo que mandar todo el área que voy a necesitar, el área que no me vende, que el área de estacionamiento, el área de mantenimiento, el área de insumo, de entrar al proyecto, la tengo que aprovechar allá abajo. Y todo el proyecto que voy a desarrollar aquí, todo lo que tiene vista, todo lo aprovecho sencillamente para hacerle que son muy visuales. Hago un concepto abierto a todo, y todo lo que es espacio que me quite, que son los parqueos, los mando abajo. De manera que yo pueda parquearme allá, o que también es suyo el espacio, entonces puedan ir subiendo por este lado de forma peatonal hasta la cabaña. En los conceptos que son campestres, yo necesito ponerme ciego, taparme los ojos de lo que me recuerda la ciudad, que son los vehículos, los camiones, el mantenimiento, el ruido. Y abrir todo el concepto abierto a lo que es muy campestre, que es lo que estoy tratando de que se integre ahora. Si nos fijamos aquí abajo, todas estas franjas que es el tercer escalón, ¿ok? Yo tengo que aprovechar para hacer unidades de apartamentos pequeñas para el tema renta. No lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer más luego. Porque lo que va a pasar es que mientras, esa estación de gasolina está ahí, ahí nunca me va a subir un edificio, ¿ok? Y mientras el que está en la vaca me construya, posiblemente tampoco pase de los metros. Entonces yo sé que en estos apartamentos, en la parte de abajo del apartamento, yo voy a poner almacenes, escaleras, cisternas, pasillos, todo lo que no necesito habita. En la parte de arriba del apartamento, yo voy a tener que poner la terraza. Van a ser apartamentos que vamos a entrar, en vez de entrar por abajo, vamos a entrar por arriba. Si yo entro al apartamento por arriba, al abrir el apartamento, yo entro a las salas que van hasta arriba, y las otras cosas van hasta abajo, las habitaciones, y al revés. Pero lo hago porque sé que tengo un acceso desde aquí, en la parte de habitaciones. Gracias.